Hola, mi nombre es Arbeño Pérez, tengo 46 años y quiero contarles que hace dos años asistí a un retiro espiritual, el cual durante 15 años pues un amigo lo invitó y recuerdo que insistió tanto, pagó por cuatro veces mi retiro entonces recuerdo si a la quita o sexta vez pues acepté a raíz de que estuve en una enfermedad bastante complicada tuve un accidente y a raíz de eso pues asistí, fue algo tan maravilloso el cual pues logré entregar todas mis cargas al señor solo recuerdo que esa misma noche mi salud se complicó y sentí que el día siguiente no iba a amanecer llamé a mi esposa para despedirme de ella, darle las indicaciones que tenía que hacer ya sola decirle el último adiós y decirle el último te quiero y recuerdo que esa noche pues me acosté diciendo, pensando que el otro día pues ya no iba a amanecer pero la sorpresa para mí fue que el señor en esa noche trabajó en mi vida y el otro día amanecí con una actitud y una salud diferente